Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas Pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis compas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Y yo se armo el festón Y ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pelea Una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando Hasta le quedo extrañarita Que pase la botella Que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscarita Ando bien a gusto Como pa' rogarita La neta andar soltera Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé Mi reina Cristian Nodal Y me di cuenta que no te quería tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pelea Una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscarita Ando bien a gusto Como pa' rogarita La neta andar soltera Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme 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 Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian Nodal Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Que andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pasa en la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó Que plan que ya tenía de ir a buscar Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Si yo se arma un testón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pasa en la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó Que plan que ya tenía de ir a buscar Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian No vale Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pasa en la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó Y se me olvidó Que plan que ya tenía de ir a buscar Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé una cervecita Es pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Y yo se armo el festón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pasa en la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé Mi reina Cristian Nodal Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pasa en la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Si yo se arma un testón Ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pasa en la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian Nodal Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pasa en la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Y yo se arma el testón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pasa en la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian Cristian Nodal Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Dime Con el alma bien dolida Así comenzó mi reina Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Si yo se arma un testón Y ya me siento mejor Y Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pasa en la botella que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogar y te La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé Y así mero te olvidé, mi reina Cristian Nodal Y Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Y se me olvidó Andaba bien dolido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pasa en la botella que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidé Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogar y te La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Y ya se arma el tristón Y ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pasa en la botella que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogar y te La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian Cristian Nodal Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Y se me olvidó Andaba bien dolido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pasa en la botella que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogar y te La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras y yo se armo el cristón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pasa en la botella que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogar y te La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian Nodal Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogar y te La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Si yo se arma un testón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogar y te La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé Y así mero te olvidé Mi reina Cristian Nodal Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogar y te La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Y ya se armo el testón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogar y te La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian Nodal Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogar y te La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Y así armo el fiestón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogar y te La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian No vale Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogar y te La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Si yo se arma un testón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogar y te La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así me no te olvidé mi reina Cristian Nodal Y Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y Y se me olvidó Andaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogar y te La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis compas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Y ya se armó el testón Y ya me siento mejor Y Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogar y te La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian Nodal Y Y Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogar y te La neta andar soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Y así ya no te estoy Ya me siento mejor Y Y Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien perdido ¿Por qué me dejaste? Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pasa en la botella que hasta el fondo va a darle Y Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscar y te Ando bien a gusto como pa' rogar y te La neta andar soltero está empezando a gustarme Y Y Y Y Y Y Y Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega una morrita bien buena me besó Y 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 Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó el plan que ya tenía de ir a buscar Y te ando bien a gusto como pa' robarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis compas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Y yo se armo el testón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pena una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó Y se me olvidó el plan que ya tenía de ir a buscar Y se me olvidó la noche Y se me olvidó el plan que ya tenía de ir a buscar Y se me olvidó el plan que ya tenía de ir a buscar Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea una morrita bien buena me besó Y se me olvidó que andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó el plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' robarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Y yo se armo el testón Y ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó Y se me olvidó el plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' robarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian Nodal Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' robarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Si yo se arma un testón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' robarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian Nodal Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' robarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Y yo se armo el fiestón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' robarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian No vale Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' robarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Le levantamos unas morras Y yo se armo el fiestón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' robarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así menos te olvidé Mi reina Cristian Nodal Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' robarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Si yo se arma un testón Que ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' robarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian Nodal Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' robarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé una cervecita Es pa' no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis compas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Y yo se arma el fiestón Y ya me siento mejor Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' robarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé mi reina Cristian Nodal Y me di cuenta que no te quería tanto como pensaba yo Porque en medio de la pelea una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Andaba bien dolido porque me dejaste Ahora que estoy bailando hasta deje de extrañarte Que pase la botella que hasta el fondo va a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía de ir a buscarte Ando bien a gusto como pa' robarte La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así voy a quedarme La neta en el soltero está empezando a gustarme Y así voy a quedarme 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 Y así voy a quedarme